Música ¡Hola a todos! Estamos aquí en el canal Gaming 2B Free y hoy estamos en... The Sims Una pareja de locura Y bueno, ya sabéis, estoy con mi pareja Ahora mismo debéis de ver aquí, como siempre, estoy haciendo gestos y no sé para qué Bueno, sí que lo veis Y ha salido, pero bastante ajustado, ¿a que sí? Tres votos a... vamos directamente a la boda ¡Sí! Y dos votos que debíamos de hacer la primera cita Entonces, bastante ajustado por un voto Chicos, a ver si votáis más Y quiero ver, por ejemplo, unas elecciones, ¿no? Como cuando votas al gobierno Aunque dentro de poco no va a ir nadie a votar Pero bueno, eso ya es otra cosa Bueno, empezamos, vamos a intentar ir por la boda Venga Bueno, pues vamos a dar aquí, vamos a dar al play ¿Alguien sabe de qué pedí es esta canción? ¿No sabéis lo que te ha agregado? ¿Y tú sabes cuál es? Que también sale muy parecido en un videojuego A ver si... a ver si conseguís decirme las dos cosas ¿Tú sabes qué es? No, yo sé que hay boda Yo sé que hay boda Lo diré... bueno, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir Lo diré en el próximo episodio Y bueno, yo estoy vacilón Vacilón, vacilón Uy, ¿eso qué es? ¿Quién ha sido el guarro? ¿Quién ha sido el guarro? Yo estoy trabajando, o sea, ¿a qué? ¿Y tú por qué te vas a dormir? Bueno, pues primero tira esto Jugar ¿Cómo vas a jugar con eso? No, no lo sé Yo... yo... quiero verlo No, no, deja esto Yo creo que juegues con la basura Hijo En serio Esto debe de ser impresionante Jugar con la basura Como está vacilón, pues... Vale, dice... ¿Cómo que voy a jugar? Vale, pues nada Tirar Y... sí, lo peor que tiene es dormir Pues voy a dormir un poquito Échate una siesta Sí, tengo que hacer tres amigos Jejeje No, dormir directamente Hasta que se canse Y así le daremos caña Deja de su gesto ¿Por qué anda de esa manera? Porque está vacilón, vacilón Y se mete con las zapatillas a la cama Hombre, claro ¿Tú no lo haces? No Para no pasar frío Te pones unos calcetines de dormir ¡Ey! ¡Atención! Esto es para ti Porque yo no estoy trabajando Anabel no ha decidido el último cargamento Resulta que la policía estaba esperándolo en el muelle Debe de haber un soplón en la banda ¿Debería Anabel freír a preguntas a cada uno de sus miembros Para descubrir quién dio el chivatazo a la pasma? ¿O despedir a toda la banda y formar una nueva? Freír a todos a preguntas Pues ahora la dije No sé si será la buena opción Será de interrogatorio Aumento de rendimiento pequeño Ah, bueno Has aumentado el rendimiento Y has llegado a casa Bien Pues a la Toma, todo tuyo Estoy en casa Tienes que dormir Pues Tienes que dormir Como somos novios Vamos a dormir En la misma camita Yo no sé si vas a llegar Sí Pobrecita Llega, llega Si duermes Como somos novios Sí, dormimos en la misma cama Bien Vale, dormida Estamos dormiditos Ya nada, deja que pase el tiempo Tranquila No, pero le voy a dar otra No, ahora me toca a mí Ah Dejale que vamos a Con todo lo que se ha cansado Yo directamente voy a ir al baño Voy a hacer un baño María Al baño María Chistaco Dentro de poco será el baño María ¿Por qué? Yo te diré ¿Ves al baño María? Ostras Que chistaco Pero De los malos Pero chistaco Cuidadí Aquí estamos A lo grande A lo grande Ándale Chistaco Chistaco Es de estos que se te ocurren Como bandos Y se cae del medio O cosas así No, yo el chiste más largo Que he hecho Ha sido Bando de una moto Y se cae del medio Porque no lleva centros de seguridad Por la ventanilla Toma ya Inconcruencias total Andá, corre un poco Eh, corre más que yo No Por cierto ¿Queda más comida? Sí Queda más ¿Cuántas raciones? Ah, raciones restantes Estos No sé si preparar otra comida Preparar Bueno Y esto ya de macarrones Con queso O lo que te dais A burrer Preparar comida ¿Tasco de pescado? ¿Tascos? No, tacos Sandwich belete Nachos con salsa ¿Qué es sandwich belete? No sé Un sandwich belete ¿Lleva tomate? Sí Esto lleva tomate y cebolla Y esto cualquier pez Cualquier vegetal Pues es el Tacos de pescado ¿Sí? Sí Pues ahora La acción de fiesta Así Fiesta Qué fantástica Qué fantástica Esta fiesta Hombre Estoy contenta Me voy a casar Sacarme de aquí Bueno En el juego Pero me voy a casar Mira Ya tienes algo que hacer Se ha roto algo Estoy en plan fuente 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 Esto Lo mío con cortar Tiene un pequeño problema Reparar Cuando se despierte Va a reparar Uy que está enamorado Y tú Guardar He dicho que lo guardes Vale Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer amigos? ¿Qué hora es? Son las nueve de la mañana La nueve de la mañana Estoy muy incómodo ¿Dónde se va? ¿Cómo quedarse a una ducha? Vale Vale Voy a darle la pausa Voy a saber Voy a ver si pillo aquí a alguien ¿No tiene el jardincito este? Hay gente Es demasiado temprano La gente no ha ido La gente no ha ido al jardín aún Hombre Pero aquí hay gente Estará trabajando Y esas cosas Esas cosas normales Que se suelen hacer Mira Esta es la que me llamó Sí Ah no Pues voy a ir a hablar con esto Bueno Vamos a arreglar el día Primero ¿Areglamos caña? Pero ¿Cómo va en canzoncilla? Es que hace calor Oye Cotillar Vale Contar historia Cotivadora Eh Conocer mejor Hacerse amigo Hay que conocer Elogio sincero Ahí estamos Voy a ir dándole Alagar Dar abrazo Venga O sea Zasca Vamos a ver si consumimos esto Y tú mientras ¿Qué estás haciendo? Dormiendo Dormiendo Vale Uy Te faltan muchas cosas Vale Sigo Ahí 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 Perfeccionista Mira Es como yo Contar chiste Toc Toc A ver El abrazo Ahí Bien Un abrazo de amigo Eh No pensemos No pensemos mal Ahí estamos Tener conversación profunda ¿Esto cómo va? No nos cuenta como amigo aún Que voy a tener que llenar todo esto Por base Elogiar aspecto Y Contar la historia cautivadora A ver Oye Esto Elogiar aspecto es amoroso Bromear sobre políticos Iraquino Chaval Ahí Y Compartir ideas brillantes ¿No? Yo lo estoy Creo que eso Sería lo mejor ¿No? Te veo muy callada Hombre Es que la otra Pobrecita está durmiendo Y este está Casi Desnudo Hablando con una chica Sí Contando chiste de monos O sea A ver No sé yo No sabe esto Parece mayorcidad Eh Botellar Eh Alegrar el día Estoy ahí mirando Eh Hacerse foto conjunta Me mola Así En plan Sheffy 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 Vale Vale Eh No Eh Hacer el tonto Que ahora mismo Se lo está dando bien ¿Cómo que? Eh Oye ¿Vosotros os creéis? Por cierto Tengo algo que me está empujando Por abajo Algo peludo Negro y Y canela ¿No? Podemos decir canela Sí No Eh Eh Lo estoy haciendo La mar de bien Fíjate como va esto Iría está contenta Ahí estamos Vamos a copiar Vamos A Expresar mi nación Y contar chiste privado Miedo me da Lo de contar chiste privado Me voy a ir aquí No Ahí estamos Eh Contar secreto A ver Sí Es el contato Es como amigo Sí De esa amiga De esa amiga Entonces me da igual ¿Tú qué estás haciendo? Si tú Mira dónde queda Vale pues Voy a hablar Para que no Te pinches mal Estoy en sentación Amistos Voy a hacerme otro amigo Necesito tres amigos Y Ves Ves a charlar Ah no Viene él Viene él Olé Olé Hola Jorge Iglesias Ay Conozco a algo Eh Pedida quedarse a pasar el rato Bromear sobre políticos Está vacilón Cuidadín Cuidadín Oye Y si hago de casementero ahí Y que se casen estos dos De acuerdo De acuerdo De acuerdo De un rato Elogio sincero Esto siempre funciona Como cualquiera Encortear picaramente Al tío eh Todo sea que Ah mira te has levantado Espérate Espérate Voy a dejar a estos hablando Toma el control Uh 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 Eh Si no Vale Ves al baño Ves al baño Y eh Recoge Todo eso Ahí estamos Buscar piezas Fregar Al lado Al lado Al lado Al lado Espérate Ay Espérate Un poquito más Lelelelelelelele No ya le has dado a buscar piezas Ah vale Yo le voy a dar a tirar todo Tirar todo para afuera No Busca piezas para mejorar las cosas Que ya le has dado una vez Si pero quiero darle a Que se tiene que alimentar Esta Tómate No No Tómate Lo otro Que se me caducará Ahí estamos Pues ya vamos a mejorar Anda mira Tienes otra cosa para reparar ¿Qué? Esto que es Con eso es el inventario Mira Tienes el altavoz Ahí está De reparar Y ahora cuando busque las piezas Tira lo que haya quedado de basura Mientras tú haces eso Yo seguiré Intentando A ver ¿Qué más le pasa? Tiene mucha hambre Anda menos Que tienes a alguien Que pegarte No está tenso Vale Espera Espérate Tira lo que tienes ahí Te voy a tirar Tengo la llamada de alguien No Para que quiero Yo voy a venir aquí Vale Y Compartir Oye tío Tú Tonto ¿Qué haces pisoteando eso? No Espérate Elígete tu personaje Vale Aquí Ahí estamos Tirar Tirar Y ahora Vamos Cableate con él Ya no Sí Tiene que dejarse el problema Yo parezco gay Yo voy a intentar Seguirme Haciendo Amigos Arreglar Elimento Brillante Cotillar Bromear Sobre políticos Alegrar El día Espera 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 Pero que primero va Arreglar Eso Primero tendrá que tirar Una cosa Para luego Arreglar La otra ¿No? Bueno Vamos a ir por pasos Vale Y ahora dale a Arreglar Ponle a arreglar Porque ya Ya tiene Ahí estamos Por cierto Teníamos que hacer una cosa Que aún no hemos hecho Casarnos Casarnos Es verdad Pues espérate Como estoy yo vacilón Más opciones Romántico Más opciones Más opciones Proponer matrimonio El nivel de romance No es lo bastante apto Vale Vale pues Besar la mejilla Hacer Bloma Coqueta Más opciones Romántico Expresar cariño Bueno, 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 bueno Lanzar mirada pirada Más opciones Más opciones Romántico Besar Más opciones Romántico Vamos a ver No Todavía no Ligar Vamos a ver si ligando Conseguimos algo ¿Tú qué pincha? Hacer Ah ya Hacer su vida de todo Susurrar de una forma así Eso suele funcionar Eso parece que vayamos a hacer otra cosa Hola guapa El otro creo que se ha leído porque ha dicho Creo que es seguro Hacer ñequi ñequi Ah, no, está ahí No, no, no Déjate 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 ¿Ves? Hablar con esta Hacer broma Coqueta Más opciones No puedo proponerle Un matrimonio Por favor Acariciar mejilla Besar Besar a la mejilla Coger de la mano Dios mío Más opciones Romántico Eslechar entre los brazos ¿Por qué se sienten en ordenador? ¿Quién? No lo sé Yo no le he dicho Se ve que está cansado Más opciones Romántico Pensar Pero es que ella Como están arreglando lo otro No le puede hacer nada Pues esto va a ser fácil Ahora Para de arreglarlo Después terminas ¿Eh? Y podemos pedirle de momento Al otro que se vaya No, déjale ahí Lanzar un beso Voy a llenar esto Ya lo verás Ya lo verás Yo estoy muy coqueta Yo estoy muy coqueta Ay, coquetilla Coquetilla Uuuu Esto sube Esto sube Vamos, o sea A ver Ofrecer rosa Y adoptar pose sexy Dejadme con el Si yo lo puedo hacer Espera Quiero Quiero conseguir Quiero hacer una cosa Dar beso a la persona Hala, toma Vamos a ver ¿Qué hace? No, no Espera, espera Que tengo un poquitín Ahora ¡Olé! ¡Eso es un beso! Ahora sí Ahora me puedes Mostrar lado seductor Yo creo que ya Me puedes pedir Tu matrimonio Venga Daré más opciones No No Claro, es que es el hombre ¿Es el hombre El que debe De pedir matrimonio? ¿En serio? Tengo algo peludo Que estoy pisando Que lo sepas Yo también me voy a hacer Los pies Vale A ver A ver Yo creo que Sería hora Sería hora Es que si no se Se nos va a hacer tarde Se nos va a hacer tarde Deja Que a ti no te deja Pero yo creo que Esto es cosa del hombre Pedir matrimonio Vamos a ver Aquí No es lo mismo Pues hacer Esto Claro Es que antes del matrimonio Hay que comprobar Ciertanos O no Claro, claro O sea No me digas que no Sí, sí Va a ser nuestro primer Después de esto Ya Es lo mejor O sea Lo haces Y después de dices ¿Quieres casarte conmigo? Es que he estado muy bien ¡Tan, dan, dan! ¡Oh! Por primera vez Por primera vez Sí, señor Esa cara de ¿Y yo? Sí Me ha hecho gracia Estaba mirando aquí La pantalla Y digo ¿Qué hace? Oye Que me muerde Después Después del Ñiqui Ñiqui Vamos a ver Vamos a ver Ahí Ahí Un coqueto Vale Y No, no te aleja El nivel de amistad existente No es lo bastante alto O sea Tenemos que ser más amigos ¿En serio? O sea Tenemos que mejorar Amistad O sea Sí Estamos Que te cagas de enamorar Pero no somos lo suficientemente amigos Ostras Qué bueno Venga a ver Ahí Ahí estamos bien Vale Pues Lo menos sobre políticos ¿Cómo se quiere sentarse en grupo? Vale Vamos a Alegrar el día Bueno pues Esto ya Es Más opciones Amistoso Dar abrazo Aunque empiezas a oler un poquito mal Alguien te lo puede decir Pero Alguien te lo tiene que decir Me parece que te lo diga yo Conocer mejor Mira Elogiar atuendo Chaval A ver Esto ya Si que es Mira que no lo habernos dado Contra eso ¿Dónde vas? Elogiar atuendo Más opciones Me deja Me deja Mamiola Estrechar Hacer preguntas Hacer cosquillas Ir a por un bebé Elogiar aspecto Profesar Amor eterno Ole Si pero da igual Pero si Lo que pasa es que Nos hace falta Más amistad Susurrar Ñoñerías Amorosa Que tenemos Que hacernos Más amigos Si pero Bonito Es Es bonito Ya lo se Pero nosotros Tenemos hoy Una misión Proponer matrimonio Vale Muchas gracias No he podido darlo Hay algo que me ha movido Ya se puede ¿Dónde está? Dale la más opción Ahí estamos Bien Bien Si 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 Pedazo Pelusco Que te voy a encimear ¿Cuándo? Ahora ¿Ahora dónde está? No lo tienen ahí Ah vale Esa es esa No es mucho más O sea Vale ¿Y ahora que hemos propuesto Matrimonio o qué? Dale a la mía Porque yo creo que le hace falta algo Bueno yo también Primero voy a ir al baño Después voy a ir A comerme algo Ahora te doy al tuyo Ahora te doy a Creo que a la mía le hace falta una buena ducha Y no de las torridas Vale Toma La tuya A ver que le falta ¿Qué te he dicho? Darse una ducha Energizante Va Bien Le podemos subir un poquito más la velocidad Venga Bueno No ha habido boda Pero En dos días vas a trabajar O sea que tranquilita Estás comprometida Y ahí te voy a arreglar el baño ¿Qué baño? ¿Qué baño? Ni que tuviéramos en cuenta Te lo doy yo Ahí estamos Y En la gama En la gama ¿Qué le pasa? Limpiar Limpiar Somos unos guaros Así de claro Y yo te doy a dos amigos Ah claro Uno es el tuyo Ostras No lo había pensado ¿Y yo qué necesito? Dormir Dormir y lavarme también Voy a pegar aquí una duchita Darse una ducha Antes de dormir Y la tuya Darse una ducha ¿Se ha pegado la ducha? ¿O no se la ha pegado? No se la ha pegado Oye a ver A ver A ver No creo que se pueda pegar una ducha Cuando estoy yo ¿Y si buscas piezas y eso? Vale Sí Ya está Ya está No te Tirar y jalar Vivo 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 Oye Moveste un poco para allí Porque no A ver Tú por qué no ves que el mío está cantando Y ahora tienes que reparar la ducha No, si no me ducho yo hoy Pobrecita no puede meterse en la ducha hoy Reparar Ahí estamos Y yo de mientras ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dormir aquí Dormir Menos mal Pensaba que iba a salir a la casa del vecino También es una opción Mientras yo duermo Tú vas a arreglar la ducha Me siento vigorizado Limpiar con vigor Vale Te lo hago yo Buscar piezas Fregar con energía Tirar Y Limpiar con vigor Ahí está Vamos a darle caña A esto Sí, pero Necesita un poco de todo Sí, eso es Ah, limpiar con vigor No era eso Darse una ducha ¡Ay! ¡Ostras! Ducha con ropa y todo Tan sucia estaba Así Yo creo Creo que es hora Y así Porque llevamos ya Tien minutos No hemos pasado Los 25 minutos Vamos a dar pausa Mientras ella está ahí Bainándose Y hombre Estamos prometidos Que el próximo episodio Boda ¿Y tú qué harías? ¿Vamos ya por el bebé o qué? Hombre Dar una primera cita No porque ya estamos No, no, ya Vale, sí O sea Vamos a por el bebé ya Disfrutamos un poquito más de la vida Disfrutamos Bueno Podemos preguntar ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Qué más opciones? ¿Me busco un amante? ¿Se busca un amante? No Nos acabamos de casar Por eso Mola Mira Podemos hacer ¿Vamos a por el bebé? ¿Sí? ¿Disfrutamos más de la vida? ¿Cómo? ¿O nos pegamos un buen viaje? No se pueden pegar un viaje ¿Por qué? Porque no va a seguir No pueden hacer viaje O nos instalamos una Piscina Piscina Es verdad que ya hay piscinas En los Sims Una piscina No sé si tendremos dinero Bueno Tenemos que es 1976 Bueno No quiere decir ahora No Espérate Espérate Vamos a por el bebé Que con el bebé Habrá que cambiar un poco La casa Nos damos la buena vida Arreglamos ya Definitivamente la casa Ah sí, es verdad Que hay que arreglarla O montamos el salón Que también Bueno, arreglar la casa Ya implica todo Que ya más o menos Tenemos dinero Con lo que nos sobre Vamos haciendo poco a poco ¿Qué te parece la idea? Hombre, para ir a por el bebé Hay que arreglar la casa No, pero puedes arreglarlo Dentro de la habitación de él Sí Voy a ponerle cositas de bebé Vale, cuando nazca de bebé ¿Quién le va a poner el nombre? Rafa No Ya se me ha ocurrido la misma cosa Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Yo creo que sí Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dar a like Si os ha gustado Compartir con Con toda la gente que queráis Que queráis conveniente Y como no Cualquier Pregunta Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós